Miren este trabajo positivo, la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Palmira hace un trabajo ejemplar de tejido social con los jóvenes, entre ellos quienes integran las llamadas barras bravas o seguidores de los equipos de fútbol, con el fin de brindarles un acompañamiento y seguimiento a las buenas costumbres ciudadanas. La administración quiere apoyar este proceso porque es un proceso de recuperación de un tejido social, y a su vez no lo estamos haciendo nada más con las barras, lo estamos haciendo con los diferentes, todos los grupos jóvenes que se han vinculado a la plataforma de juventud y a todo el proceso de juventud que maneja la subsecretaría. Te quiero contar que en el año pasado habían aproximadamente 1.800 y ahorita tenemos como 2.400 jóvenes vinculados al proceso de las actividades de juventud, donde de verdad el trabajo también con estas barras es importante porque ellos están sintiendo que hay un apoyo y hay un respaldo por parte de la administración y queremos que ellos crean en la administración. Por eso estos acercamientos que hacemos con ellos para que la policía nos los apoye en los momentos en que ellos se reúnen a ver sus partidos. ¡Gracias!